Hola estudiantes de San Joaquín Delta College. Mi nombre es Adriana Broger y soy profesora de medios digitales. También soy asesora para un grupo estudiantil que se llama Active Minds y en Active Minds nos enfocamos en crear una conversación para la salud y el bienestar mental. Entonces en este vídeo vamos a hablar de un servicio muy importante que está disponible para cualquier estudiante de Delta College. Aquí estamos con dos profesionales que están prestando servicio ahorita para apoyar a nuestros estudiantes con consejería personal y tenemos como digo dos profesionales que son Tania y Olivia hoy día y vamos a hablar un poco con Olivia quien se va a dirigir hacia nosotros y hablarnos de cuáles son los servicios. Olivia. Hola a todos este mi nombre es Olivia como dijo Adriana y estamos aquí ofreciendo nuestros servicios de consejería para todos los estudiantes de Delta College. Los servicios son sin ningún costo son gratis para los estudiantes y son confidenciales. Ofrecemos diferentes tipos de servicio por ejemplo si tienes si te estás sintiendo solo o tal vez no sabes qué va a pasar en el futuro para este durante este tiempo hemos tenido muchos cambios este año pasado la situación con el COVID. Entonces han pasado muchos cambios hay estudiantes que no saben qué es lo que va a pasar en el futuro si solamente necesitas alguien con quien hablar necesitas algún tipo de apoyo nosotros te podemos ayudar. que bueno Olivia muchísimas gracias por ofrecer este servicio y ahorita lo que van viendo por su pantalla es la información de cómo contactar a la oficina de consejería para ponerse en contacto con uno de estos profesionales para empezar a recibir estos servicios. Muchísimas gracias Olivia y obvio Olivia estamos hablando en español entonces se imagina uno que también este servicio es para los de hispanohablantes ¿verdad? Claro que sí este si algún estudiante se siente más confortable hablando en español son bienvenidos y como les decía anteriormente es importante dejarles saber que no están solos y que estamos aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias por prestar este servicio a los estudiantes de San Joaquín Delta College bueno ya vieron tenemos este servicio en Delta College y lo tenemos en español así es que anímense a buscar esta información para poder empezar este año escolar bien clarito y hablar con otra persona es tan importante gracias a las dos por estar aquí hoy con nosotros. De nada gracias. De nada gracias.